Son los dos primeros secretarios regionales ministeriales del gobierno de Gabriel Boric en la región de O'Higgins. La cirujano dentista de la Universidad de Concepción, independiente, exdirectora del SESFAM número 3 de Rancagua, Carolina Torres, asumió como Ceremi de Salud, mientras que el profesor de lenguaje titulado en la Universidad de Talca, militante del Partido Comunista y docente de la Universidad de Santiago, Gabriel Bosque Toro, hizo lo propio en la cartera de educación. El principal desafío será el manejo de la pandemia y el retorno presencial a clases. No es de desconocimiento de nadie que los apoderados están muy ávidos de saber qué se va a hacer con el nuevo protocolo. El ministro de Educación ha establecido que claramente la regla general va a ser la presencialidad, pero van a introducir algunas normas de flexibilidad en este plan paso a paso, sobre todo en los establecimientos. Por lo tanto, obviamente que el normamiento de los dos Ceremi de Salud y Educación obedece a este tema y además en que se tiene que establecer una nueva gobernanza respecto al manejo de la pandemia. Tareas que les fueron informadas a los dos nuevos Ceremi en su primera reunión con el también recién estrenado delegado presidencial de O'Higgins, que no descarta cambios en los protocolos sanitarios en los establecimientos educacionales. Tiene que ver con la modificación en la gobernanza para el trabajo de la pandemia y continuar con lo que se ha hecho el tema de las vacunas, vacunación para COVID, vacunación para influencia que ya se inició y continuar con otras habilidades de aislamiento, eso en el ámbito del manejo de pandemia y algunos otros desafíos vinculados a deudas o dolores que tienen que ver con la salud pública en nuestra región. Se está trabajando para presentar prontamente un plan que permita enfrentar los enormes efectos negativos que ha tenido la pandemia sobre las comunidades escolares, no solo sobre los estudiantes, principalmente sobre los estudiantes, pero también sobre el cuerpo docente. El manejo de la pandemia no será el único desafío para el nuevo Ceremi de Educación. El traspaso de los colegios de los municipios a los sistemas locales también serán tareas para la cartera. Lograr que sea de la manera más fluida y efectiva posible. Hay un compromiso de nuestro gobierno también con la educación pública y por tanto estamos absolutamente convencidos de que hay que continuar en ese camino, fortalecerlo. El nivel de la alimentación que está entregando Junaeve en los establecimientos educacionales será uno de los problemas a resolver por la cartera de educación. En paralelo se espera que antes de que termine marzo se conocerán los nombres de la totalidad de los 19 secretarios regionales ministeriales de la región de O'Higgins.